Falta poco y volveré A mi casa junto a mi madre Esta vida militar pronto va a terminar Detrás de estos grandes mares Me enrolaron en un batallón Y me convertí en soldado Mi nombre es Roberto y yo Vengo del interior Con solo veinte años Es muy duro estar aquí Y este frío no da tregua Otro día más de abril Y no sé lo que me espera De repente que el avión Surco el cielo de Malvinas Abre fuego y busca arrebatar Estas tierras argentinas Mi deber es proteger Nuestras islas hermanas Soy Roberto Vengo del interior Para defender la patria Y no sé lo que me espera Díganle a mi mamá Que en un pozo de trincheras Su buen hijo con valor Defendió a la nación Mientras la muerte lo espera Soñaba con regresar A mi pueblo cuando vuelva Pero el tirano invasare Ser robo de juventud En esto que llaman guerra Es muy duro estar aquí Y este frío no da tregua Otro día más de abril Y no sé lo que me espera De repente que el avión Surco el cielo de Malvinas Abre fuego y busca arrebatar Estas tierras argentinas Mi deber es proteger Nuestras islas hermanas Soy Roberto Vine del interior Para defender la patria Soy Roberto Un pibe argentino Que en Malvinas Hoy descansar Hoy acérelas Díganle La me armor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!